¿Qué será? ¿No son más? ¿Sabes o qué? Pero no revolotea ni nada. ¿Se hace raro? ¿Eso qué será? ¿Serán naves o qué? Pero no, ¿qué le piden? ¿Qué será esto? Y ahí tiene un buen rato ya haciendo eso, un movimiento. Pero nomás, esas palabrotas ahí ya no dan caso. No hay que hacer caso porque... ¿Qué será esto? ¿Aves o qué? Mira cómo se mueven. Luego hacen una constancia... ...como extrañas formaciones, Ya se empiezan a mover hasta acá hacia algo. Vienen del poniente hacia algo. Ah, caray, no. Son aves. Las demás son pájaros, son como unas... Tienen una forma bien rara. ¿Qué serán? ¿Qué será esto? No, esto no tiene forma de... Esto no tiene forma de... de aves. ¿Sabe qué es? A ver. No, esto no son aves, no son pájaros. ¿Esto sabe qué? A ver. No, esto no son aves, no son pájaros. No, esto no es. Lo es... Gracias.